Estamos de vuelta en Global IT Tecnología para Todos. Y bueno, la ciberseguridad y la privacidad de datos es algo que las empresas deben de tener muy claro y que debe ser parte de su ADN desde que nacen. Exactamente. Y quién mejor que venga a contarnos todas estas tendencias que alguien de una consultora tan importante. Así es. Él es Juan Carlos Carrillo, que es el director de ciberseguridad y privacidad de datos en PwC México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Muy, muy, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Siempre un gusto platicar con ustedes. Juan Carlos, ¿cómo ha avanzado? ¿Cómo vemos la privacidad de datos y la ciberseguridad en un entorno post-pandemia, en el cual después de salir precisamente de trabajar mucho tiempo en casa y ahora regresar a las oficinas, hacer esa transición nuevamente hacia las oficinas y ciberseguridad? ¿Cómo se está viendo? Sí, el tema al final del día es, tenemos más datos y además hay más ganas de hacer ciberataques, por lo tanto tiene que haber una mayor inversión. Cuando tú tienes un mercado que está generándote más datos, que además tiene mayor valor, cada dato hoy día tiene mayor valor. Por lo tanto, lo vamos a empezar a economizar aún más. Entonces, sin lugar a duda, la cantidad, ahí lo pongo yo siempre en dos aspectos. Las empresas tienen que proteger más, los ciberatacantes van a buscar atenderlo más, y las regulaciones van a buscar proteger mucho más al ciudadano de a pie en muchas ocasiones en cómo protegemos sus datos. Entonces, las empresas tienen por dos lados. Me tengo que proteger por un lado de que no me ven una multa regulatoria y por el otro lado me tengo que proteger del ciberatacante. Entonces, tienes dos temas y por eso son dos visiones que hemos platicado aquí en alguna ocasión. La visión únicamente regulatoria, que yo siempre le llamo de cumplimiento, cumplimiento. O sea, hacemos lo mínimo necesario, ¿no? Decimos cumplimiento. Y yo digo siempre cumplimiento porque haces lo mínimo, como cuando pagas impuestos. Nadie llega a su boleta de predial y dice, ah, voy a pagar un poquito más. No, no, es para cumplir. ¿Cuánto haces? Lo mínimo. ¿Y te lo quiero deducir? Claro, y además que exacto. Entonces, busco hacerlo lo mínimo posible. Pero cuando lo ves de la visión de riesgo, que sería que me van a atacar, la visión no es lo mínimo. Es, oye, ¿cuánto invierto para poder reducir lo más posible? Es un tema al final del día de dos visiones. Históricamente, en protección de datos, habíamos ido por un tema de qué tengo que hacer para cumplir. Y hay muchas empresas que están empezando, y digo la palabra empezando, a verlo desde la visión de ya no solo quiero cumplir. Quiero disminuir riesgo. Son dos visiones distintas, cumplimiento y riesgo. Y yo me voy a ir más por la parte del cumplimiento y la parte de regulación, Juan Carlos. Vemos en otros países como España, justo estaba estudiando por ahí un tema de leyes en cuanto al uso de MailChimp. Están súper avanzados. Nosotros, ¿qué necesitamos para estar en esos niveles? Ya que en particular, fíjate nada más para enviar este tipo de email marketing, más que MailChimp, porque ya dije la marca, pero más bien es email marketing. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para tener realmente una buena regulación en cuanto a ciberseguridad se refiere? ¿Qué ves típicamente en otros países? Es una triada que ya conocemos. La industria, el gobierno y la academia hablan. Hablan entre sí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la empresa que se dedica a ciberseguridad va a querer vender su tecnología. Me acuerdo hace 13 años cuando salió la Ley de Protección de Datos en México y yo estaba siendo un consultor. Muchas empresas se acercan y me decían, ¿podrías forzar que mi tecnología esté en la ley? No, no, no puedo. Tiene que quedar general. Entonces, eso nos ayuda a que la empresa que consulta, la empresa que quiere vender el producto. El gobierno que tiene que buscar una regulación, que normalmente es, ¿cómo le hago que una regulación que no en un año, dos años? En tecnología nos va a pasar eso. Cualquier regulación que saquemos hoy, en uno o dos años, está obsoleta. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si alguien sacó una regulación en inteligencia artificial hace dos años? Probablemente hoy estaría obsoleta. Si me explico, entonces tienes que crear un modelo que siente bases normalmente y lo que ves en muchos otros países es que la academia hace mucha investigación al respecto. Y mucho de lo que yo he visto donde hay más éxito, voy a poner el caso de Estados Unidos. Voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos que me gustan mucho. Uno de Estados Unidos y yo en Alemania. Estados Unidos es uno muy conocido que es el estándar PCI para el tema de pagos de tarjeta. No hay una regulación, fíjate cómo no hay una regulación del gobierno, sino la industria se autorregula. Un estándar, por decirlo así. Un estándar. Cuando la industria se autorregula, es algo muy sano, porque nosotros sabemos. Entonces no tenemos que que nuestro papá nos dengue y nos diga. Nosotros los hermanos nos ponemos de acuerdo cómo vamos a jugar el juego y ponemos esas reglas. Si me preguntas, esa es una. Otra que está saliendo y que es un tema interesantísimo y que va a crecer mucho. En Alemania sacaron un estándar que se llama Taisax para el tema de automotriz. D-I-S-A-X. Taisax. Y es un tema de certificación. Ahorita va creciendo, va creciendo. Y cuando ves que fue subiendo, este. Ahorita es mucho más para tener un sistema de seguridad de la información en planta y para terceros. Todos los tiros uno y tiros de los que te hacen piezas para el auto. Pero va a venir al día de mañana para todos los electrónicos que vienen en el auto. No, esa es la innovación. Pero en ninguna está metido el gobierno. O sea, es una buena práctica. ¿Qué la industria genera? Y de pronto, ¿qué empieza a pasar? Bueno, pues ahora hay que meterlo, ¿no? Primero empezaron las empresas automotrices alemanas y empezaron las asiáticas. Bueno, pues probablemente no va a ser Taisax, sino va a ser otro nombre. Pero sigamos la misma línea. Hasta que en algún momento la propia industria diga. Es un estándar. Es un estándar. Nosotros como industria nos ponemos de acuerdo. Más bien, hacemos que la academia investigue. Nosotros nos ponemos de acuerdo y ahí hay una... Correcto. Correcto. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Ahorita que veo que ustedes están en tabletas. Un cargador USB-C. Es estandarizado. Pero ese no. Exacto. Digo, no vamos a decir marcas, pero ese no. Pero ¿qué pasó? Ya viste que en Europa y si no me equivoco en Brasil... Y te obligan a cambiar tu producción a nivel global para que lo puedas ofrecer como un estándar. Correcto. Correcto. ¿No? ¿Qué va pasando? En algunos casos es la industria. En algunos casos es el gobierno. Si me preguntas, me parece que le encargamos demasiado al gobierno. Cuando mucho tendría que ser industria que dijera nos tenemos que autorregular. Tendría que haber un tema de autocertificarnos. En datos personales, por ejemplo, en México existe una certificación de datos personales. Cinco millones de empresas que hay en México certificadas en datos personales creo que hay 70. Y obviamente son las que deben cumplir con algún regulamiento como deben ser bancos, telecomunicaciones y grandes. O que buscaban hacer un tema más de marketing, pero tenemos demasiado la cultura de, si no me lo piden, de cumplimiento. Por eso decía el tema este de cumplimiento. Nadie me lo exige. ¿En dónde dice que tengo que hacer eso? No, no, eso es una buena práctica, eso después. Y el tema es que nos va dejando muy detrás. Cuando queremos, cuando viene un estándar internacional, volteamos y lo vemos, lo que tú acabas de decir de España. Híjole, tengo que cumplir con algo de España. Entonces, ¿qué le pasa al mercado mexicano? Una empresa mexicana quiere brincar a España y se da cuenta que lo que tendría que hacer es dar un brinco brutal para cumplir con todo aquello. Mientras que si vamos diciendo, oye, este es el estándar, vamos subiéndolo porque si no nos quedamos en un mundo global o al menos semiglobal regional, tenemos que hacerlo. El Tratado de Libre Comercio 2.0, el T-MEC, lo dice. Tiene que haber, al menos entre los tres países, esa estandarización. En términos de automotriz, lo que se está haciendo, por ejemplo, para ese 70% que tiene que venir de los automóviles de fabricación, Norteamérica tiene que cumplir con ciertos reglamientos que van en los tres países. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Desde que naces más que nosotros, que somos un país muy manufacturero, tienes que voltear y decir, ¿cuál es el estándar de allá? Y a ese me tengo que alinear, porque la exigencia local puede ser que no la tenga. Sí, sí, pero tú vas para un mundo global. Contestando a tu pregunta es, tenemos que voltear a ver qué hay en el mundo global y hacia allá conectarnos. Esa es la diferencia entre una empresa que está lista a nivel de privacidad y de seguridad para ir al mundo, a la que simplemente se va a quedar localmente. Oye, Juan Carlos, nos tenemos que ir ya casi, pero ¿cómo le recomendarías a una empresa justamente pasar del cumplimiento a realmente entrar a hacer algo real? Me encanta. El punto fundamental es, la mayoría de las empresas tienen un manual de riesgos. Hay muchas veces un riesgo operativo, un riesgo financiero, hay diferentes riesgos. Dentro de sus, tienen modelos de riesgos. ¿Por qué la ciberseguridad no está en ese modelo de riesgo? O sea, ese para mí sería la parte fundamental. El director de riesgos de las empresas o el director de cumplimiento de las empresas no tendría que decir el de seguridad es uno diferente. No, no, es uno más dentro de todo mi portafolio de riesgos. Eso te hace toda la diferencia. Yo he llegado a empresas donde el tema de riesgo digital, no de ciberseguridad, el riesgo digital, la ciberresiliencia, todo eso está considerado. Esas empresas, yo les diría, esa es la clave. Dejen de pensar en la ciberseguridad, como diría mi mamá, es de chocolate, es el Atari todavía. Están pensando en el Nintendo, ¿no? Ya te estoy diciendo marcas, perdón. Pero estoy pensando en ese modelo donde es algo, no, no, es algo fundamental para tu negocio. Mételo en tu modelo de riesgos. Bueno, agradecemos a Juan Carlos Carrillo, el director de ciberseguridad y privacidad de datos en PwC México. Les agradecemos y, bueno, ¿a dónde nos pueden encontrar, Zach? En todas las redes sociales, Twitter, LinkedIn, YouTube, como Global Activity. No le cambien, regresamos. Gracias.